Argentina Argentina más veraz y más te dejo yo soy nacido aquí Argentina y el árbol que planteé en mi libro que elegí mis hijos y mis amigos son de aquí aquí y su aire sigue en el pedálogo la música de aquí se llama tango tango es la emoción de regresar al punto de caminar tango es un beso en una antena en la oficina y el café y tiene tango la mujer de una mansión así como compartir la tos en un libro de los mundos y aquí donde me ves gritándose esta vez en un guano sin un guano comienza cuando empieza cada uno despertando un curleón aquí y ahora en un guano 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 y en un guano en un guano y en un guano 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 en un guano